Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural, esta noche muy contenta porque tenemos participantes que no habían venido antes, por lo menos no al Cineforum, y tenemos participantes de diferentes ciudades fuera del país también. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía, y a Lenin Paulino, a quien le doy la palabra, por haber elegido la película y conducir esta noche el foro. Bien, gracias Cecil, buenas noches, qué bueno tener una presencia tan significativa, quizás no cuantitativamente, pero sé que cualitativamente todos y todos los que estamos aquí vamos a hacer aportes significativos, esperamos que hayan visto la película, y como decía Cecil, este foro ha tenido una conexión muy importante con el personaje de Neruda. Y bueno, fue todo un fenómeno cuando se lleva al cine El Postino, que viene desde una versión teatral, de hecho muchas versiones en el mundo se hicieron de El Postino, y ya la película que resultó ser todo un fenómeno, y que nosotros en este foro también tuvimos la oportunidad de presentar y de debatir sobre ella. En esta ocasión, un poco haciendo una transición entre una secuencia de documentales que hemos estado viendo en esta temporada, y como estilamos siempre en este foro, quisimos hacer una transición, no de un documental sobre Neruda, aunque tiene dejo de documentales, sobre todo porque se trata de una película inspirada en un personaje, y un personaje que mezcla dos ámbitos muy importantes de la vida, como es la cultura y la política. Interesante porque este director Pablo Larraín, que vimos de él el año pasado, la película No, una película de una perspectiva muy política, desde Chile, desde luego su país, pendiente de ver otra película de él, en la que también compromete no solo su ideología, sino la crítica, que es la película El Club, que ya la programaremos, y que igual está en esta plataforma. Y bueno, tocó el turno de ver Neruda, una película que muchos, sobre todo, esperaban que iba a ser un intento de desmitificar el poeta, pero yo entiendo que más que desmitificarlo, lo que hace es humanizarlo. Y sobre todo, esa tradición, esa manera de contar la historia, donde el valor de los personajes se construye desde la mitificación e ignorando muchos aspectos que tienen que ver con la condición humana y lo que son las identidades de las personas, aun sean personajes tan relevantes como es el caso de Neruda. Como siempre, vamos a comenzar compartiéndoles el trailer de la película, así que, bueno, de entrada excusarme, por eso me retracé un poco, porque no sé qué tiene la cámara, que me veo un poco borroso, pero lo más importante es el diálogo que vamos a generar y lo que ustedes puedan aportar. Así que permítanme compartirle y recuerden, vamos a refrescar algunas de las escenas para que entonces podamos iniciar este diálogo. ¡Suscríbete! 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 Todos giramos alrededor del protagonista. ¿Vale? ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿Qué pasa es que usted quiere un escape grandioso? ¡Para eso, chamos! ¡Cámarado! Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. ¡Suscríbete! 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 ¡Máículo perfecto. Da mismo fuente gracias por aquí, soy yo! En las ruedas se porfina, persigue al asesino hasta el final. ¡Oh no! Quiero ser testigo de tu muerte. Voy a ser personaje principal. Esto tiene que ser una cacería, Santa Falla. Bien, después de recordar algunas de las escenas, dejamos abierto el foro. Vale decir, y a mí me llama la atención un poco el respaldo que ha tenido este director, un director joven. En este caso, una producción muy internacional, con la participación de Francia, España, Estados Unidos, incluso, y Chile. Esto habla un poco de la credibilidad del proyecto y el respaldo que tuvo para la producción. Bueno, cuidada, realmente no tiene un aire de una super película, pero sí un tratamiento y una película muy pensada desde lo que el director quería lograr y proponerse. Y eso se ve desde las primeras escenas. Vamos a abrir el foro, queremos ver esas manitas amarillas solicitando su participación y ver quién pone un hilo para comenzar este foro. Tenemos aquí a personas muy interesadas en Neruda, estudiosos de Neruda y de su poesía. Y nos enfrentamos entonces a ese choque que el director quiere provocar en los espectadores, sobre todo en esos fans de Neruda. A ver, ¿quién se anima a comenzar a externar su punto de vista? El señor Rafael, creo que tiene. Sí, no se escucha, Rafael, encienda el micrófono, por favor. Ok, me oye. Bueno, una de las cosas que yo aprendí con la película, y aprendí, lo voy a poner entre comillas. Yo sé que Neruda era un hombre festivo. Le gustaban las fiestas. Y lo que yo me he enterado y he leído, él se levantaba a las dos de la tarde, a las tres de la tarde, e iniciaba un proceso antes de la fiesta. Y creo que la película lo muestra un poco cómo se vestía y diferentes personajes, diferentes épocas, aloqueteado. Y hacía una gran fiesta a las cuatro de la tarde. O sea que antes de las cuatro de la tarde Neruda no se visitaba porque él estaba durmiendo. Pero lo que no sabía, y no sé si fue para atraer gente para ver la película, era las visitas de Nerudas a los prostíbulos. Y en la forma en que él interaba con las mujeres. Yo sé que él amó mucho, yo sé que tuvo tres esposas, cuatro, pero no sabía esa frecuencia de Neruda a los prostíbulos. Y en una forma, yo voy a decir, de orgía. Como dije, él era muy, muy fiestero, pero no sabía que llegaba a esa, a ese punto, a ese punto. ¿Tú lo sabías, Lenino, no lo sabías? Bueno, realmente ese es un poco de el aura mágica que tiene la película, donde el director mezcla ficción y realidad. Y precisamente nos pone en esa posición de nosotros indagar y entender y llegar a conclusiones de algo que no es un secreto. O sea, que hay posiciones de los grupos de género que hacen acusaciones abiertas a Neruda de misógeno. Y lo que está pasando actualmente a nivel de esas denuncias retropectivas sobre el cuestionamiento moral de Neruda. Ahora, lo que sí el director plantea desde un principio, y es también otro debate en torno a la figura de Neruda. Y insisto que no es la intención dañar por dañar ni desmitificar, sino de humanizar a ese personaje de la política de la cultura. Y la película lo hace desde un principio, que es hablar de ese enamoramiento del personaje por los placeres y los beneficios de la burguesía en contradicción con sus ideologías políticas. Incluso en Sudamérica tiene mucha presencia un denominador que es un poco despectivo, que son los progres. O sea, estos progres, y sobre todo se usa mucho para los jóvenes progresistas, que muestran una ideología, pero sin embargo están moviéndose y seduciendo y dándole sentido a una burguesía que ideológicamente cuestiona. Entonces el director es sumamente claro y pone la mano en la llaga cuando pone esto, pero al mismo tiempo hay otra premisa al principio de la película y que ha sido muy usado por los gobiernos represivos, sobre todo en Latinoamérica. Y sigue teniendo vigencia que es matar moralmente, desacreditar. Y está en los planes del gobierno, es decir, agarremos Neruda y vamos a desacreditarlo. Entonces, a partir de ahí la película entra en una dinámica sumamente ágil que no nos deja perderle el rastro a esta policía que también es sumamente interesante porque realmente la represión policial fue algo muy característico de estos años. Vale decir que la historia de la película se remonta a 1948, o sea, no es que la película de esta época, es del año pasado, dos años, y le da sentido a ese tema de la represión policial y ahora lo plantea desde el punto de vista de este género cinematográfico. A ver, ¿qué más? Adelante, Cecil, tú quieras decir algo. Que protege las masas, hubiera quedado ahí, en esa especie de santo. Pero aquí nos presentan la otra cara de un Neruda que también sabe ser egoísta, que es una persona que le gusta la buena vida a pesar de ser comunista. Le gusta comer bien, le gustan las fiestas, le gustan las mujeres. Y cuando digo egoísta me refiero, por ejemplo, como la carrera de su mujer queda en un segundo plano. Ella era artista, pero él le dice en un momento al artista, aquí soy yo. O sea, hay un deje de egoísmo y un deje de protagonismo en esa persecución que él la está disfrutando hasta cierto punto. Porque están jugando al gato y al ratón y él siempre va un paso más adelante que el policía. El policía le va cerca, pero no lo alcanza. Y es como si, como de alguna manera le es placentero ese juego a Neruda. Y oye, yo pienso que otro punto interesante de la película y que yo disfruté mucho fue la relación, el traer a Picasso. O sea, yo siempre he sentido un paralelo y por separado entre Picasso y Neruda. Y son dos personajes que actualmente desde la relectura que se está haciendo de la historia se están revisando, o sea, se están entendiendo de otra manera. El caso de Neruda, perdón, de Picasso y Dora Mar, que ha sido relevante. De hecho, se espera que salga este año otra novela donde a partir de la libreta de teléfono de Dora Mar, se va a hablar cosas nuevas de Picasso. Y de eso que tú decías, no solo de cómo minimiza a la mujer, a la compañera, desde el punto de vista profesional, sino que entra en ese plano de, de mis, no sé cómo se dice, misógeno, de misógeno, de misógeno, pero al mismo tiempo. Misoginia. Misoginia, pero también desde el punto de vista de los desenfrenos y más que las libertades sexuales, sino dentro de algunas aberraciones. En el caso de Picasso, y creo que no es gratuito cuando el director, en medio del desarrollo de la película, lo plantea y pone al artista con su colección de dibujos, de pintura de caballo. O sea, a Neruda lo asocia con el animal caballo cuando sabemos que Picasso era con el toro. Y creo que también un tema periodístico, además de político y crítico. ¿Diamela tiene la mano levantada? Bueno, a mí me, bueno, me encantó ver el final. No lo podemos decir antes de que la gente llegue, pero me encantó esa parte de la fotografía, la nieve, todas esas escenas del final ya eran hermosísimas. Entonces, una pregunta que tengo es que la película decía al principio que era una fábula y yo entendí como que yo estaba buscando lo de la fábula realmente porque sí había un narrador que era Oscar, el detective, lo iba narrando. Pero entonces lo de la fábula siempre era como, yo lo pensaba que era como que había una moraleja, una cuestión como de animales o algo así. Y yo he estado tratando de encontrarle como ese hilo si alguien lo descubrió. Porque lógicamente era como un juego al final era de que el gato y el ratón, pero nunca, no era como realmente que se querían matar, ni uno ni el otro. Y yo recuerdo sí como que en algún momento es como que yo pensaba que si lo agarraba el detective a Pablo Neruda, él finalmente lo iba a dejar ir porque lo admiraba. Era una cuestión como un amor, un amor, odio, porque era su trabajo buscarlo y todo, pero él lo admiraba. Y yo pensaba, bueno, si finalmente lo agarra, probablemente lo va a dejar escapar. En mi mente yo pensaba que lo dejaba escapar, no como pasó el final. Realmente yo la vi hace un tiempo. Ahora, ahora nada más que le hice así como 15 minutos saltando un poquito para recordarme algo, pero yo la había visto hace un tiempo. Y en mi mente se me quedó siempre grabada esas escenas de la montaña. Esa era la parte más linda, cuando ya él está tratando de cruzar la gente, los que se encuentran, cómo lo tratan y todo eso. Y otra preguntita era que al principio medio bromean con él de una manera tan ácida en esas escenas del baño. Y como que Oscar, que es el que está narrando, habla como que eso es normal, como los políticos, tratarse de esa manera, diciéndose cosas tan duras que tú no sabías si era verdad o mentira. Todo eso, como que es una mezcla de ficción y de realidad, pero Oscar decía como que si era que se trataban los políticos. Entonces incluso se burla de él en el momento que decía, pero como que quién es que tenemos aquí, porque yo hasta hace poquito conocí a él a Ricardo Fulano y ahora es Pablo Neruda. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué momento Pablo Neruda también, ya siendo político y estando en el Congreso y todo, parece que fue ahí ya cuando él se cambió el nombre para que el poeta fuera diferente del político? No sé, pero era el mismo nombre que se usaban las dos cosas. Yo me atrevo a decirte más o menos mi opinión en esto. Cuando el policía dice, así es que se tratan los políticos. Lo que quiere decir es que en política hoy tú puedes tener el apoyo y mañana tú puedes tener el desacuerdo. ¿Qué es lo que pasó con Neruda? O sea, Neruda fue una y el Partido Comunista llevaron a ese presidente Videla al poder, el presidente González Videla al poder. Luego que este señor está en el poder, empiezan a incomodarles, a incomodarles los comunistas y la tortilla se voltea. Entonces, el que había sido muy apreciado por González Videla ahora es desaforado, ¿no? Ahora el Partido Comunista es lo peor, hay que perseguirlo, hay que perseguir a los comunistas y muy especialmente al senador Neruda, que en ese momento está siendo rechazado por gran parte de los senadores que comparten con él la Cámara. Y él, como siempre, en ese tono como medio burlón que tiene, no tiene ningún problema en ponerse a orinar delante de ellos. Así como, eso es lo que ustedes representan para mí, ustedes para mí no son importantes. Así se lo decía la Clara, esto no sirve. Y cuando habla de fábula, pienso que se trata de las licencias que el director se tomó, porque yo estaba tan confusa en cuanto a lo que era realidad y lo que no era, que me puse a buscar. Y hay hechos que son reales, como por ejemplo, el desafuero que le hicieron a Neruda, la persecución, la cacería, el que él tuvo que esconderse en diferentes sitios, tratar de salir por tierra, por mar, hasta que finalmente acabó saliendo por tierra a caballo por el sur de Chile hacia Argentina. Y esa parte, yo no sé si fue que yo me la perdí, pero parece que él se hizo pasar por un ornitólogo, alguien que estaba estudiando aves. No sé si la película sale, porque yo eso no a través de él. No, incluso lo preparan, eso lo planifican, se ve en la película y lo preparan. Y él, perdona que te interrumpa, Cecilia, pero él también habla de Argentina y lo compara con Chile, como un gran país desde el punto de vista ambiental, medioambiental y desde el punto de vista de como ciudades también. Y de esposa de la Argentina también, la esposa última. Pero, ¿qué es lo que es ficción aquí? Bueno, ficción y fábula, ¿no? Es el tratamiento al detective, porque el detective sí existió en realidad. Pelucho no era el detective que lo estaba persiguiendo, o sea, el policía que tenía a su cargo la persecución. Pero para nada parece que es retratado como es. Fíjese que aquí se convierte lo que es un hombre cazando a otro hombre en un hombre tratando de encontrar su propia identidad. O sea, el policía va a tratar de encontrar su propia identidad a través de esa cacería a Neruda. Y Neruda, por lo menos en la película, juega con él. Y eso es una parte que se va convirtiendo casi en un realismo mágico, como al final, los que no la han visto, no sé, pido disculpas. Pero cuando fallece el policía, hay una parte ahí de realismo totalmente mágico. Que eso lo podemos hablar un poquito más adelante. Entonces, sí es fábula por una parte, pero tiene hechos reales por otro. Entonces, es difícil para el espectador saber dónde comienza la ficción y dónde termina la realidad. Mira, comienza desde el principio, cuando él dice que es una fábula, que en el ámbito del cine es una metaficción. Y esa metaficción comienza con la narración, porque es el policía que interpreta a Gael García, el que constantemente está haciendo la narración y se torna omnipresente. O sea, es tan ficción que él está en todas partes, sabe todo, aún lo que va a suceder e incluso después de la muerte se sigue expresando. Esa es la parte. Y como tú dices, lo interesante, y esto tiene mucho de Saramago, sobre todo de la novela, todos los nombres, es cuando este hombre está tratando de ser un anónimo. Y lo que el director hace es poner este personaje que existió y que está en los referentes históricos, que dejara de ser el simple policía que lo persiguió. Incluso hay una parte muy importante al principio cuando él pregunta y si yo agarro Neruda, ¿qué recibo? Y ahí hay una transición y no se le responde. ¿Por qué? Porque lo que el director está proponiendo es que este policía anónimo, que él construye su perfil biográfico, incluso una parte muy lacerar cuando él dice yo soy el hijo del pueblo, soy el hijo de alguien que juntó cuatro monedas y se echó sobre la espalda de una servidora o algo así y constantemente decía mi madre fue una de estas mujeres de este lugar y yo soy ese hijo sin historia, sin un padre, sin ningún linaje. Y entonces lo que hace la película es eso. Él es relevante porque tuvo que ver con ese pasaje tan importante de la vida de Neruda, pero al mismo tiempo lo muestra con una sensibilidad. Pero esa sensibilidad no es porque él es un superdotado ni un especial. Lo que está diciendo la película es cómo se estaba construyendo el mito de Neruda que todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo declamaba y que el mismo Neruda que hacía un poema zamando a una prostituta como cocinando, haciendo cosas en la cocina. Entonces esa es la fábula, ese es el mito y esa es la ficción de esa licencia, como tú dices, es decir, que el director se tomó para no hacer un docudrama, un documental que ya es suficiente de Neruda y que siempre serán bienvenidos. Así que vamos a ver, ¿alguien más? Quiero ver... ¿Tú crees...? Yo tenía entendido que el policía en la película era un símbolo. Pudo haber existido un policía con el nombre de Oscar y no me acuerdo el apellido, vamos a llamarlo Oscar. Ok. Pero a mí me parece que la función del policía en perseguir a Neruda tratando de capturarlo es un símbolo que no es real, no hubo realmente un policía buscando a Neruda. Sí, 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 parece que sí lo hubo porque entre las cosas que leí, dice el hijo de Peluchonó, el real Peluchonó, dice que no fue así y dice y si iban a cambiar tanto la forma real de mi padre, ¿por qué no le cambiaron el nombre también? O sea que él se quejaba del tratamiento dado al personaje de su padre porque decía sí existe un Peluchonó que lo persiguió, pero no era como lo retratan ahí y entonces si lo iban a cambiar tanto, haberle cambiado el nombre hubiera sido justo. Y a mí me parece que la observación que hizo Diamela sobre la fábula, ella misma se la contestó, Diamela, y Lenín le dijo lo mismo y tú también, Cecil, hay una, una, un elemento de fábula que lo hace ficción, la cuestión del realismo mágico y depende de ti como tú lo quieras interpretar. Pero me gustó de que el policía no solamente que muriera porque no estoy seguro si en realidad murió, si le dije si murió, no sé, pero fue una representación de la, de la represión de la época, de la represión de la época. Y así como en la cuestión de comunista, ser comunista era una muy común en los, en los dictadores de la época. Sucedió con Trujillo. Yo era un muchachito cuando Trujillo, pero yo sabía que si a ti te tildaban de comunista o Trujillo decía que tú era comunista, tú estabas ya en la cárcel sino muerto. O sea que lo utilizaban para su beneficio político, el ser comunista. Pero es, Neruda era abiertamente comunista y viviendo en el partido comunista. Una cosa que a mí me gustó al final del policía que ahí no sé si era real o no, pero me gustó como él después cuando hablaba de su mamá que sea a los 10 años y todo eso como que él mismo pero venga acá yo estoy persiguiendo a este comunista pero realmente yo soy perfectamente un espécimen vamos a decir de ellos de ese pueblo ese soy yo. O sea, ¿qué es lo que tanto si ese soy yo? Sí, así es. Así es. Es lo que dice Es interesante que nosotros perdón, ay Cecilia. No, no, dale, dale, dale tú. Porque yo que es interesante y a mí es un tema de la historia que me mueve mucho ¿cómo se insombrecen capítulos de la historia que son tan cercanos? O sea, estamos hablando de una historia de mitad del siglo XX en 1948 donde todo eso está documentado y si bien quizás no tenemos los detalles de todo lo que participaron en esa misión pero fue una misión que se encargó como otras de las persecuciones que tuvo Neruda incluso ya después de volver a Chile y están todos esos personajes incluso el director muestra a Pinochet y le hace y le hace como un cameo un paneo súper rápido para conectar con con toda la secuencia la línea de histórica política de Neruda pero también estamos estamos viendo que eso fue una parte épica y son los diferentes géneros que vamos a ver en la película que comienza con esto como una fábula ficción después se vuelve como un poco épico todo esto y al mismo tiempo como un western como una película de vaqueros con esa escena al final porque parece ser que Neruda era fan del tipo de novela policial le gustaba entonces esta cacería se convierte en una novela policial y es lo que hace la reina aquí es que de un personaje real crea o sea le entra ficción a ese personaje y lo convierte en un en un personaje obsesionado con una cacería pero que acaba finalmente acaba atormentado el mismo porque no puede con la con la grandeza y la dimensión del personaje al que está hostigando o sea Neruda lo absorbe lo arropa lo disminuye a mí me gustó la otra parte que me interesa mucho la película perdón que hablé sobre alguien encima de alguien que estaba hablando pero levanten las manos y podemos conectar lo que estamos diciendo es que se construye como un cadáver exquisito donde los diferentes sectores van poniendo pedacitos porque en esa escena donde le pasan los libros Dalia la esposa dice a Neruda le gustan las historias duras las historias de violencia las historias de sexo y poco a poco cada quien le va poniendo un pedacito a ese perfil entre la mitificación y la desmitificación pero retomando la historia que son historias recientes que están documentadas esa llegada a través de Argentina de Neruda está documentada y él lo plantea con con esa especie de rueda de prensa donde él habla de quienes los perseguían incluso con ese delirio de persecución si si llegara a Europa podían haber ahí ya infiltrado con el tema de perseguirlos y recuerden todo lo que pasó con los países nuestros y los exiliados y lo que se le llamó el santo exilio por ejemplo Bruselas recientemente han vuelto a salir libros de morir en Bruselas con toda la gente que se le ajusticiaban incluso fuera del país ese delirio se expresa en esa entrevista está el policía aquí le pregunta una de los periodistas usted sabe quién fue el policía entonces pienso que sí que el director con su licencia manejó esto pero es parte de un sustrato de todo lo que pasó bueno hemos hablado mucho nosotros Cecil vamos a escuchar Rafael iba a decir algo que me gustó tu observación Cecil de Neruda en el baño porque lo hizo humano como tú lo dijiste lo mismo la observación que hizo Lenín de Neruda en el en el prostíbulo pasan esas cosas Neruda era un hombre Neruda era un ser humano y uno no se lo imagina en esas situaciones pero creo que la película lo estaba tratando de hacer humano porque uno no se imagina por ejemplo que te voy a decir a Jesucristo yendo al baño y Jesucristo era un ser humano que iba al baño entonces eso lo humaniza y me parece que tu opinión estuvo cierta referente al nombre esa es otra sí Neruda nació en una casa en un ambiente pobre pobre su papá era conductor de tren y lamentablemente para el papá el hermano de Neruda se dio un muchacho que cantaba óperas o sea que también estaba envuelto en el asunto del arte y entonces surge este muchachito ahora Ricardo Netalips Reyes Vaso Alto que escribe poemas y entonces el papá se incomodó muchísimo le dijo pero señores tienen que encontrarse un trabajo de verdad que es eso de cantar ópera y de escribir poema entonces Neruda se fue de su casa muy joven muy joven a Santiago y ahí entonces vino la solución al problema de cambiarse el nombre y tomó a Neruda por un poeta de Checoslovaquia que apellido Neruda en que Neruda vio el nombre en un cementerio y entonces el papá no sabía que Pablo Neruda era su hijo por mucho tiempo por mucho tiempo y así esa fue la no creo que tuvo que ver con política ni para complacer a los políticos chilenos o para poner o para molestarlos ya eso estaba establecido su nombre artístico si su nombre artístico siempre hay gente que van yo no lo creo pero hay gente que va un paso más y dice Pablo se puso Pablo por la patria P-A patria y blo de pueblo Pablo se puede especular pero yo no lo creo no lo creo le gustó el nombre de Pablo me parece a mí yo pienso en el contexto político perdón Cecil y en el escenario en que se da el cuestionamiento del nombre era por el tema de los seudónimos políticos y un poco de 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 centramar cosas incluso hay una parte que él dice que Neruda dice mi nombre de guerra y en esta época esa era parte de las identidades miren el tema de las hermanas Mirabal y como ha trascendido el tema de las mariposas y así todas las historias políticas están esos nombres que era parte de 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 los estilos de sobrevivencia de sobrevivir y creo que ahí se estaba hablando no de de la artista sino de de los nombres políticos donde ellos tratan de quitarle crédito como y si yo no sé ni siquiera como tú te llamas o sea un poco en esa perspectiva así es cuando Rafael mencionó el el nombre yo pensaba que él se refería al nombre de la película porque entre las críticas que he leído han criticado que la película se llame Neruda porque dicen ni es totalmente fiel al a la a la historia de Neruda pero tampoco es exactamente sobre Neruda es más bien sobre Pelucho no persiguiendo a Neruda y cuando yo lo pienso digo yo creo que yo me hubiera sentido más cómodo si la película se hubiera llamado como Chasing Neruda o Persiguiendo a Neruda que llamarse Neruda porque tú estás esperando ver más de Neruda eh que lo que realmente se ve o sea yo pienso que es más sobre la persecución que sobre Neruda no sé qué piensan ustedes si le hubiesen puesto otro nombre a lo mejor no era tan atractivo el marketing el marketing eh había que serla había que hacerla atractiva al público y decir Neruda todo el mundo se va a sentar y ver la película en vez de pero mira todo el mundo vio la película el cartero de Neruda y no se llamaba Neruda pero mira yo disfruto tanto porque este es un un director que tiene todo tan en control que esta discusión que estamos teniendo y que yo sí entiendo que el protagonista Neruda lo tiene el policía constantemente cuando él dice soy un actor secundario ¿no? y en la medida que va teniendo relevancia o sea esa discusión de seguro que el director la tuvo y fueron decisiones muy bien tomadas yo entiendo que sí que la película es sobre Neruda y a nivel de que todo gira en torno a él y eso le dolió tanto a él que la esposa de Neruda le dijera que él era un actor secundario porque él no se había visualizado a sí mismo como un actor secundario y de momento él no es más que una pieza en ese rompecabezas y eso eso no estaba en lo que él estaba pensando ¿no? sí bueno Tamara tiene la mano levantada desde ese lado adelante Tamara para coincidir con lo que dice Rafael el seudónimo de Neruda lo adquiere a los 17 años y justamente como dijo Rafael para eso con su padre no quería que él fuera poeta ni escribiera tal cosa entonces él adquirió ese ese seudónimo y lo mismo que su primer amor que fue Teresa que fue una joven elegida como reino de la primavera de una clase ya alta fue recasado por los padres de ella por lo mismo de ser un hijo de un empleado cerroviario entonces a ella le dedicó estos 20 poemas y una canción de que esperamos que se dice incluso se dice incluso que con plagio eso se eso se ha visto en otras en otras versiones ¿verdad? así es que pero ha sido extraordinario todo este poro Dios mío y he tenido que pararme de otras veces porque tenía una persona ahí con mi vehículo y demás que me he perdido de algunas propuestas pero la verdad que ha sido maravilloso maravilloso y de su ayer que ha sido un seguidor representado ¿verdad? gracias Tamara nos hemos enriquecido bárbaramente de mismo o sea y es decir bueno tú óyeme la verdad que interesantísimo interesante interesante gracias Tamara gracias quiero hacer dos comentarios uno es volviendo a la película El Postino creo que oí ya esta noche entre nosotros que el actor que hizo el papel de Pablo Neruda en El Postino se parecía tanto a Pablo Neruda físicamente que el director de la película por bien o por mal tuvo que aceptar ese actor sin embargo el actor no hablaba italiano ni español ni español ni inglés hablaba francés y en toda la película el actor abría la boca y otra gente que uno no ve decía las palabras por él o sea que eso es un trabajo para un actor extraordinario difícil muy difícil pero eso sucedió ahora sobre lo que dijo Tamara y Teresa y los 20 poemas de amor ella tiene razón muchos de los poemas de 20 poemas de amor y una canción desesperada fueron dedicadas a Teresa pero muchos también fueron dedicados a una novia que tenía Neruda llamada Albertina y si tú buscas el nombre de Albertina relacionado con Neruda lo encontrarás yo no recuerdo a mí me parece que el poema 15 me gusta cuando callas porque está como ausente fue Albertina el poema de que dice te recuerdo como eras en el último otoño era la boina gris eso fue Albertina porque Albertina era muy tímida no hablaba a Neruda le daba trabajo o comunicarse con ella y si tú lees esos poemas revela una timidez de la persona a quien él le dirige el poema eso era lo que quería decir bueno muchísimas gracias por esos aportes tan especializados y que siempre van a mover igual como como el tema que introduce Tamara siempre en torno a esta persona tan icónica van van a ver muchas muchas apreciaciones y puntos de vista importante que a nivel de la construcción del personaje y coincido con con lo de el protagonismo no de Neruda es la parte del coleccionismo que no podía faltar y ahí el diseño de la producción es muy exquisito tanto en las locaciones como en los detalles de la producción cuando muestran el coleccionista pero nada es gratuito sea para decorar o para rellenar sino que cumple una función narrativa y es cuando el policía entra el compañero que entra con él dice que casa tan fea en cambio el policía y ahí comienzan a mostrar la sensibilidad de este se dice no es una casa preciosa y comienza a tocar objetos y a manosear los libros y desde luego inmediatamente después porque algo que tiene la película es la intertextualidad que genera constantemente después que pasa de la casa con todas las piezas y las colecciones hacen un primerísimo primer plano del auto del carro con la insignia delante de estos carros de los años cincuenta que recordó los mascarones de los barcos que Neruda tanto coleccionaba entonces fue una de las cosas que más disfruté de la película todas esas referencias que son como laberinto en la misma película por ejemplo esa escena del policía en la nieve quien no lo asoció al cuento de García Márquez rastro de sangre sobre la nieve por ejemplo todo lo que he visto de Saramago todo el cine western que está haciendo por el cine es remirado y replanteado a propósito de la película El poder del perro que vimos hace varias semanas acá una preguntita nada más yo me llamo esa voz del actor principal el que hizo el papel de Neruda tan monótona tan lento y me pregunto si así realmente era Neruda si así era que él decía sus poemas así de esa manera tan bueno horrible y cada vez que hablaba era así como tan lento tan monótono alguien sabe si Neruda hablaba así tú has oído a Neruda hablar así mismo era un hombre tedioso era un hombre monótono un hombre aburrido en el tono de la voz mire tú has oído cantar a Manzanero Armando no sabe cantar escribe muy bien o sea que eso le pasaba a Neruda así mismo bueno pues ya lo perdona entonces el actor fíjate que en un momento él está leyendo o recitando uno de sus poemas y su esposa le dice no con la voz del poeta así mismo y él vuelve y yo por ejemplo cuando puse los stories en Instagram puse me gusta cuando callas porque estás como ausente en la voz de él y después no podía yo anoche estaba cocinando y yo iba y decía me gusta cuando callas porque estás como ausente porque era así mismo ahora lo bien logrado que estuvo la voz de Oscar que era como un dueto cuando él estaba reclamando eso entonces Oscar entra y va diciendo no los comunitas son estos y aquellos míralo como están ahí y seguía él eso fue muy bien logrado no deja de ser sorprendente porque él era el poeta idolatrado por el pueblo el comunista pero también era el que disfrutaba de la vida regalada porque vivía como de banquete en banquete de fiesta en fiesta y sin embargo eso no no impidió que se creciera como la figura representativa que es de las letras para Chile y para Latinoamérica y para el mundo o sea se creció como quiera y fíjense que durante esa persecución escribe el canto general que es una obra de denuncia pero es una obra épica es una obra épica casi inigualada se pudiera decir entonces hay que ver que con todos sus defectos humanos que tenía tenía definitivamente una grandeza difícil de igualar por otras personas tenía también ese contacto humano fíjense como a la mendiga en un momento en la calle no le da nada pero la abraza y la gente se ponía feliz como quiera y como como a la mujer que interrumpe durante creo que era un banquete también que le dice cuando llegue el comunismo como vamos a ser todos iguales verdad todos como yo o todos como tú y él le respondió todos como yo que desayunamos en la cama y hacemos lo otro en la cocina y esa me parece que fue una imagen clave de la película como él sabía desenvolverse con la gente no y le cena en la cama cuando llegan y le llevan los guantes que ella dice tengo las manos agrietadas con el desgrasante de lavar los platos y Neruda dice bueno la limpieza o la higiene es como algo muy de la burguesía y esa y y como el director pone un acento cuando están en la fiesta que él está disfrazado que abre la puerta y llegan los compañeros del partido y ellos como que se sorprenden así viéndolo y ellos vienen a una misión política pero este hombre está maquillado y y disfrazado en un tono muy cuestionado por por los camaradas del partido del momento yo lo que sí he aprendido en este foro es que ver una película una vez casi nunca es suficiente porque si uno la ve por segunda vez uno descubre muchas cosas y si la ve por tercera vez ni le digo o sea que realmente cuando uno quiere profundizar profundizar a veces hay que verla más de una vez un indicador de que la película es buena eso es una característica de las obras de arte que siempre que tú la ves encuentras algo nuevo que no es un trabajo periodístico donde ya te te entregaron las informaciones tú la procesaste y es como el periódico que se tira una obra de arte siempre y y eso pasa con los museos que vamos al museo hemos ido toda la vida al museo y siempre estamos viendo cosas nuevas o por la ciudad incluso sin embargo Lenin le dieron un puntaje bajo en IMDB 6.8 me pareció muy bajo pero tuvo muchas nominaciones a diferentes sí pero que no ganó no ganó muchos creo que eso de eso de de hacer un foro después de las películas eso era común en Santo por lo menos en Santo Domingo cuando yo era estudiante yo recuerdo ver a un hombre y una mujer la película francesa que yo fui a verla porque había un foro después de la película y vi también a ocho y medio de Fellini claro un foro en los cines públicos de de la capital o sea que y aquí en los Estados Unidos eso no lo hacen a menos que no es una película de universidad en una universidad la presentan tú vas tú la ves y tú tienes la habilidad o la o si tú la tienes la habilidad pero hay un foro a veces pero en sitios públicos aquí no lo hacen usted sabe que yo yo he pensado mucho que nosotros le llamamos a este espacio cineforum pero cada día me estoy convenciendo más que más que un cineforum es un cineclub porque es un cineclub como me parece como estas personas que tienen un book club o sea que eligen un libro lo leen y luego se reúnen a discutirlo pues básicamente nosotros tenemos una película que la elegimos la vemos y nos reunimos a discutirla y en cierto sentido hay un grupo que es bastante fijo en esta discusión entonces yo a veces digo esto más que un cineforum es un cineclub a mí me gusta la idea del cineclub porque el otro cineforum al que yo iba que también iba a América compite cuando le mandan a uno cineforum es el cineforum el otro de ellos que se ve la película ahí en el momento y se discute luego y el de nosotros no uno la ve primero y usted sabe que yo le veo yo le veo cierta ventaja verla primero porque a mí me permite lo que no entendí bien es darle para atrás y verlo de nuevo y eso como que me me siento con cierta ventaja ya que cuando la he visto la acabo de ver y se empieza a discutir y a veces no tengo como una opinión bien formada entonces el verla antes me permite como que formarme mis criterios con más más sosegadamente una preguntita sí por ejemplo la hija de Rafael que estuvo en Isla Negra y fue a la casa de Neruda y demás yo me pregunto él era un amante del mar claro y de ahí su colección que tenía ahora con esos mascarones cómo cómo lo podía transportar porque eran importados de cualquier parte del mundo aquello se ve como esas estatua que salen así como besando el océano que están amarradas con una con una con cuerdas y demás cómo ese transporte de todas esas figuras que tiene su casa por donde llega porque era un coleccionista de esa parte algo impresionante y no era pobre Tamara era pobre a lo mejor tu hija pudo haberte hablado en ese sentido bueno lo que yo sé es primeramente en respuesta a tu pregunta es que es difícil es difícil pero él lo hacía por barco él lo hacía por barco e inclusive el el globo que uno ve en fotografía que él tenía en la casa de isla negra un globo grandísimo cuando llegó a chile la gente de aduana no sabía si el globo estaba hueco o tenía algo adentro y alguna persona puede tener vino y el vino tiene alcohol y le hicieron un hoyito al globo a ver si salía vino y todo estaba vacío o sea que fue una una vía cruz para Neruda traer todos esos artefactos a su casa no fue fácil no fue fácil estoy seguro que algunos se lo destruyeron yo sé que cuando Pinochet les robaron muchísimo en la casa especialmente después que Neruda se enfermó y se murió les robaron algunos quizás no lo más grande pero algunos se lo robaron y el tema del coleccionismo es un punto sobre todo se ha estudiado mucho la personalidad del coleccionista que se acaparador que si por los referentes culturales que hay detrás de todo esto de hecho Balsat en su novela piel de de asno comienza con un tema del coleccionismo y donde habla dice hay una frase de Balsat que dice el coleccionista se parece estoy parafraseando algo al diablo porque trata siempre de tener el alma de los artistas que producen las obras que él acapara y tiene digo esto porque indiscutiblemente la personalidad de Neruda es compleja y la estrategia del director es enfocarse en un aspecto y no caer en la tentación de tocar todos esos puntos sino de hacer pinceladas de las cosas que puedan ayudar a contar la historia que él quiere contar y dejar unos referentes de su personalidad sin discregarse porque indiscutiblemente que sí que compleja es esta persona pero al mismo tiempo él tiene una uno presupuesto de comunicación muy claro en lo que tiene y transmite es respecto a la valoración de la película muchas veces esta valoración se toma mucho en cuenta el tema del mercado o sea la taquilla la aceptación recuérdense que tanto los premios como las críticas tienen tendencias y Pablo Larraín es un director independiente todavía es un director independiente miren que el hecho de que hayan cuatro países no quiere decir que fueron grandes empresas del cine sino fondos que tienen estos países para apoyar los directores independientes entonces todos esos son factores que inciden en la en la valoración de la película y hay que ver de dónde vienen de dónde vienen las críticas un punto que se toma mucho en cuenta incluso para ser aceptada una película en un festival es un mínimo de butacas que hayan consumido la película y sabemos que una de las cosas más difíciles cuando se tiene un producto artístico es la difusión el mundo está lleno de ideas yo siempre he dicho el mundo está lleno de grandes artistas quizá no todos tienen la suerte le ha tocado la suerte de encontrar quien lo difunda y que su obra llegue basta entrar a un museo yo hago un ejercicio cuando voy a la reina Sofía las veces que he ido y digo todos vamos a la sala de Picasso a donde está el Guernica con todas sus salas de bocetos pero alrededor de ellos hay centenares de artistas que apenas se conocen y están en el museo han trascendido porque están en el museo entonces con las películas pasa esto el que sea buena o sea mala depende de muchos factores ojalá que todos podamos tener como el nivel de apreciación artística que nos permita por nosotros mismos decir es una buena película porque yo le encontré sentido y a mí me ayudó a entender cosas de lo que trata de la vida y de nosotros mismos muy bien muy bien se sigue hay gente que no ha hablado aquí pero no vamos a ver a nadie al medio ¿verdad? ¿alguien más quiere decir algo o añadir algo? bueno pues yo creo entonces Lenny que quizás es hora de irnos despidiendo pedirles a nuestro público que me me regalen unos minutitos para presentarles las actividades que tenemos que tenemos en carpeta permítanme compartirles bien el jueves el jueves va a ser un día ocupado para el centro cultural Baveque porque tenemos dos actividades y las dos actividades son a la misma hora entonces les queda a ustedes discernir cómo cortarse en dos para ver a cuál van primero tenemos una una charla a cargo del profesor alemán Thomas Beiberle Thomas ha sido profesor en Baveque y también ha dado muchos cursos en el centro cultural cursos de sobre historia crítica y fue a petición de gente que ha tomado cursos con él que lo localizamos para pedirle que nos iluminara un poco sobre el tema Ucrania-Rusia y que si esto es una guerra asimétrica o una guerra mediática o es una guerra híbrida si es una crisis si es un conflicto si es una guerra bueno pues para eso vamos a tener a Thomas el jueves 7 o sea pasado mañana a las 7 y media esto va a ser presencial en el salón 501B o sea quinto piso del edificio B hay ascensor no teman pueden subir tranquilito por el ascensor abrimos parqueo pueden dejar su vehículo dentro y tiene una contribución de 500 pesos por persona están exentos los profesores y los estudiantes están exentos de pago entonces por una parte tenemos ese tema por otra parte también inauguramos ese mismo día jueves 7 una exposición en nuestra galería de arte a pesar que la hora de apertura es a las 7 y media algo que pueden hacer las personas que quieren disfrutarlas los dos es llegar temprano entrar hacer un recorrido por la exposición y luego subir al curso de Thomas sobre Ucrania y Rusia o al revés cuando termine el curso de Thomas moverse a la galería y ver la exposición eso es la forma en la que podemos disfrutar de ambas de ambas actividades entonces esta exposición se llama el arte imagina al Quijote es la segunda exposición que hacemos en conjunto con la fundación el Quijote de Madera y para nada son los mismos se va a exponer lo mismo que se expuso en la primera son obras de arte totalmente diferentes que van desde un amplio catálogo desde pintura dibujo grabado escultura bueno fotografía muchísimos tipos de expresiones artísticas vamos a tener entonces ahí hay más de 30 artistas visuales internacionales inspirados en el universo de la novela de Cervantes que es quizás la novela más relevante de la lengua española hasta ahora Don Quijote de la mancha entonces esto también jueves también abrimos abrimos parqueo para las personas que van a la exposición o sea que estamos bien bien nutridos de actividades interesantes para el jueves entonces después llega el fin de semana llega la semana santa y descansamos al igual que ustedes también nos tomamos ese receso de semana santa y nos reintegramos el martes con otro cineforum esta vez con una película que se llama The Bookshop o La Librería en Español y esta película está en Netflix la restricción es básicamente nada tienes restricción siete años y Lenny la eligió porque estamos ya para esa fecha vamos a estar en Feria del Libro entonces vamos a honrar al libro como protagonista y vamos a ver esta película una película ligera y bonita que podemos disfrutar muchísimo entonces ya esto es después de semana santa para después de semana santa les anuncio que también vamos a tener música con Carmen Rita Malagón vamos a ver a Beethoven ella le llama la trilogía de las B o la Santa Trinidad que son Beethoven Brahms y Bach entonces ya le toca el turno a Beethoven vamos a verlo con Carmen Rita Malagón el jueves y el miércoles vamos a tener una charla sobre los ejes de la democracia los ejes de la democracia y vamos a tener un profesor de la Pucamayma que va a estar haciendo eso para nosotros todo esto por Zoom así que de parte del Centro Cultural Mía y de Lenín no me queda más que agradecerles a ustedes su presencia esta noche sus colaboraciones muchas gracias a Rafaela Checar por haber traído todo lo que sabes sobre Neruda a la colación aquí gracias entonces a colación perdón muy buena experiencia entonces bueno pues que se repita ojalá te ganemos como invitado permanente aquí muy buenas noches a todos que tengan feliz resto de la noche buenas noches gracias buenas noches muchas gracias de nuevo bye bye gracias buenas noches buenas noches gracias muy interesante buenas noches Rosalina gracias gracias gracias